¿Qué es la atención primaria de la salud? Con respecto al sistema sanitario, uno de los grandes cambios que hay que hacer es enfocar la estrategia o tomar como eje lo que es el eje de la atención primaria de la salud. ¿Qué es la atención primaria de la salud? Es el dispensario o el CAPS que está mucho más cerca de la gente. Es decir, allí hay que reforzar. Si vos armás un buen escudo de protección desde el primer nivel de atención, que es en donde se trabaja con protección y promoción de la salud, es decir, con medidas que le expliquen a la gente cómo tiene que prevenir, no solo las enfermedades relacionadas con el coronavirus, digo, no solo el coronavirus, sino que una serie de enfermedades que están relacionadas con la comunidad, vas a tener una mejor performance de todo lo que es el sistema de salud. Porque vos, cuando armas una estrategia de contención en el primer nivel, evitas que la gente llegue al tercer nivel. Es decir, en el tercer nivel tener la terapia intensiva. De modo que, ¿cómo haces para evaluar, por ejemplo, un buen sistema de salud? O un buen ministro de salud, un buen secretario de salud. Fíjate si abre centros de atención primaria o si abre terapias intensivas. Si abre terapia intensiva, quiere decir que te está esperando en el tercer nivel, está esperando que te compliques. Si abren primer nivel, lo que estás logrando allí es que se prevenga la enfermedad. Así que ese tiene que ser allí, hay que focalizar un poquito los ejes de atención del sistema de salud en los próximos años. Hay sistemas de salud en el mundo que funcionan muy bien y son de los mejores y funcionan en base a esta estrategia, la de la atención primaria y la salud. Por ejemplo, Canadá e Inglaterra son modelos sanitarios muy exitosos. Tienen muy bien desarrollado eso. Y tenés la contracara, que son países como, por ejemplo, Estados Unidos, que tienen muy bien desarrollado lo tecnológico, el tercer nivel, pero es caro. La atención sanitaria de tercer nivel es muy cara con respecto a la de primer. Argentina tiene una mezcla, una gran mezcla y una desorganización de todo el sistema sanitario. Está todo desorganizado. Hoy una persona no sabe si tiene que ir a un dispensario o tiene que ir a un hospital para hacerse atender. Y eso en el mundo está ordenado. Acá no, está un poco disperso. El tema de las obras sociales, que funcionan muy bien, pero también es un problema el tema de las obras sociales porque dependiendo de la obra social que te tocó es el nivel de cobertura que tenés. Entonces allí tenés grandes, grandes problemas. Hay que empezar a ordenar todo eso. El sistema de salud funciona prácticamente en modo automático, en piloto automático. Funciona sostenido por el equipo de salud. Por los kinesiólogos, los médicos, los enfermeros, los nutricionistas. No hay nadie que esté allí conduciendo el sistema de salud. Y es lo que hay que empezar a hacer. Vos hoy tenés, por ejemplo, hospitales nacionales, que forman parte del sistema público de atención, que atienden a obras sociales. Y es una contradicción. ¿Por qué? Porque vos tenés, por ejemplo, el Hospital Nacional de Clínica de Acá de Coro, atiende exclusivamente la obra social PAMI y puede atenderte también DASPU, que es la de la obra social de la universidad. Pero en realidad es un hospital público que debería atender a la comunidad. No tendría que atender a obras sociales. Las obras sociales deben mandar sus pacientes al sector privado, a los sanatorios y clínicas. Entonces tenés ahí una mezcla, una superposición. Entonces la gente está un poco, no sabe dónde tiene que ir. Cuando necesita atención, no sabe a dónde le corresponde. Eso hay que volver a ordenarlo en la Argentina.